Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero Con todo lo que gano, ¡vamos! Y que levanten abajo de tu tierra, que levanten las hojas, que me la bordo, que Esta noche voy a dar y hasta que me den la sed, que me tapen bajo de ella y este lloro ¡Vamos! Y que levanten abajo de tu tierra, que me la bordo, que me la bordo, que me la bordo Esta noche voy a dar y hasta que me den la sed, que me tapen bajo de ella y este lloro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludito a Padriego, mexicanos de Cristian, mi amigo! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero ¡Vamos! Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero Esta noche voy a dar y hasta que me den la sed, que me tapen bajo de ella y este lloro ¡Vamos! Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero ¡Vamos! Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero de caballo y sombrero ¡Vamos! Hoy en el Perú todo es rico, sigo siendo palantero de caballo y sombrero de caballo y sombrero ¡Vamos! 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 Que le van ! ¡Grenad también! Que libre, 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 libre! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡R perspectiva! ¡R substrate, Fit одино!